Fanáticos de la Liga Élite del Béisbol Cubano temporada 2023-2024. Se ha jugado la jornada número 39 este 24 de diciembre que ha dejado los siguientes resultados. El equipo Santiago de Cuba le ganó 9 carreras por cero a Industriales. Las Tunas derrotó 12 carreras por 2 a Santi Espíritus. Y Matanzas le ganó 5 carreras por 2 a Artemisa. Tras estos resultados, la tabla de posiciones está de la siguiente manera. La primera posición es para Matanzas, clasificado con 39 jugados, 25 ganados, 14 perdidos. La segunda posición la comparten Artemisa, Las Tunas e Industriales, todos con 39 jugados, 20 ganados, 19 perdidos. En la quinta posición está Santi Espíritus con 39 jugados, 17 ganados, 22 perdidos. Y en la última posición se encuentra Santiago de Cuba con 39 jugados, 15 ganados, 24 perdidos. La programación para este 25 de diciembre es la siguiente. Santiago de Cuba enfrentará a Industriales. Santi Espíritus jugará ante las Tunas. Y Artemisa enfrentará a Matanzas. Agradecemos que interactúes con nosotros a través de tu comentario dejándonos saber cuál es tu equipo favorito para ganar esta temporada. Gracias por su like. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para Talento Sinoano, les informó Jonathan Seña. Gracias por ver el video.